Y bueno, que tal amigos, el día de hoy vamos a atravesar el famosísimo laberinto del cenicero, uno de los momentos más épicos del juego. Y aquí vamos, con el musicón. Oh si. Y que comiencen los chingadazos. Se me escapó. Listo. El que sigue. Ahí están. Oye, que buena canción. ¿Y ahora por dónde? Aquí. Aquí está. Oye, esto sí me está mareando. Esto es Doctor Strange mezclado con Inception. A ver, vamos. Oh. Ok, creo que es por ahí. Ok. ¿Por dónde es? Ahí está. ¿Qué hay más? Una granada. Pero lo voy a poseer. Listo, ahora es mi aliado. Mátalo, mátalo. Oh, ya lo mataron. ¡Ay! ¿Dónde están? Ah, me faltaban esos. Yo también tengo granadas. ¡Cáete! ¡Cáete! ¡Au! ¡Tómeto esa! ¡Qué demonios! ¿Por qué no se cae? ¡No! ¿Dónde está? Listo. Ahora faltas tú. Pero primero a ti. Listo. ¡Ve! ¡Eso es! ¡Tómate esa! Y ahora, ¿a dónde? ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¡Ah! Eso fue rápido. Y aquí viene lo peor. Un minuto de paz. Ahí está. Podían dejarme tranquilo, ¿eh? ¡Au! ¡No, no, 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 no! Ah, ¿sigo vivo? Ya listo, vengan por mí Ay, no, ¿qué? No No puedo morir cayéndome, pero sí por todo lo demás al parecer Listo Ay, no, 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 no Listo Y estoy harto de estas cosas Sobre todo de ti Uff Bien, eso fue todo al parecer Vámonos Uff Bueno, eso estuvo loquísimo Yeah, claro que sí